hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver precisamente con el tetra campeón alemán sebastián fetel porque fetel es crítico con el software de la autoseguridad virtual y bueno el piloto alemán de ferrari acusa a otros corredores de beneficiarse de este pobre sistema para ganar ventaja ya sea en los pits o en la o en la misma pista y bueno no sé qué pensará fetel de esto pero yo pienso que yo pienso que otros pilotos no pueden beneficiarse de este sistema para ganar ventaja así que bueno espero que espero que eso sea espero que eso no sea beneficioso para todos para los pilotos para algunos pilotos en la fórmula 1 y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chau